Ya, por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. ¿Qué lectura da el hecho de que ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del legislativo? ¿Sí consideraría que es una ruta democrática? Sí, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema. Pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo que entregar buenas cuentas al pueblo. Y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Todo lo que beneficia al pueblo, todo, lo rechazan. Están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica. Presidente, entonces, ¿no sería brincarse al legislativo en un proceso como debería de ser? Sí, va a una iniciativa para la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo. Por si no pasa, de todas maneras queda así. Por si no pasa, de todas maneras va a quedar así. ¿Y en qué sentido entonces tendría la reforma en el legislativo? ¿La reforma? ¿Y qué sentido tendría, si de todas maneras se va a hacer por atribuciones del Ejecutivo? Porque lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás. Porque lo que dejemos sin reforma constitucional va a permanecer, pero si llevan a cabo una reforma constitucional. Y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal.